General Monúñez, felicitaciones, el más rápido de este primer entrenamiento del TC2000 una rápida adaptación y también aprovechando el conocimiento del circuito Si, si, la verdad que bueno, nos adaptamos muy rápido al auto la verdad que nos ayudó mucho tener una referencia de circuito solo nos tuvimos que adaptar al auto y bueno, fue rápida y la verdad que bueno, estamos contentos por andar muy bien y bueno, ahora hay que seguir mejorando, hay que seguir agarrando en la mano un auto que es muy rápido, frena mucho, así que bueno, vamos a ver como sigue todo esto ¿Qué sensaciones te transmitió el auto y con respecto a lo que vos venías manejando ¿Cómo lo podés diferenciar? La verdad que bueno, la diferencia del freno y aceleración de potencia pero más el freno, es muy cortito y la verdad que frena mucho frena muy pocos metros y bueno, frena muy bien, el auto anda perfecto así que bueno, estamos agradecidos al equipo Toyota Zoom por la invitación ¿Cómo te pudiste adaptar rápido? ¿En qué aspecto hiciste hincapié para lograr este resultado inicial? Nada, la verdad que bueno, el circuito, como te dije, conocerlo nos ayudó mucho la verdad que pusimos gomas nuevas y nos fuimos adaptando, nos fuimos saltando a poco ya en un momento que ya sabíamos que la adaptación era buena empezamos con el equipo a trabajar en el chasis, a liberarlo y bueno, se dio un buen tiempo así que bueno, esperemos que nos ayuda para seguir entrenando bien Geronimo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en el TC2000 Dale, muchas gracias a vos Gracias a vos